¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a esta que es su casa. Hace mucho tiempo que no lo hago porque saben ustedes que yo me estoy centrando en aquello de la cultura segura, que lo es, pero sí, tengo que volver a pedirles precaución porque está subiendo muy mucho la incidencia en Vigo y en el área metropolitana, 220 contagios en las últimas 24 horas y con un 12% de positividad, lo que quiere decir que de todos los que se van a hacer pruebas PCR, aunque solo fueran contactos lejanos, un 12% da positivo, 12 de cada 100, saben que la Organización Mundial de la Salud sitúa en 5% la pandemia, para dar la pandemia por controlada, lo que quiere decir que aquí estamos con los brotes un poco descontrolados, vamos a decirlo así, así que si pueden, tengan precaución en los próximos días, si no están vacunados, saben que pueden hacerlo incluso sin cita previa. Dicho esto, vamos a la cultura segura y vamos a las citas no solo culturales, sino solidarias que vamos a tener en Vigo en los próximos días y vamos a empezar saludando a una de nuestras colaboradoras preferidas, aunque hacía mucho tiempo que no venía por este plato Raquel Gamayo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes María, gracias por invitarme, qué ganas tenía de volver aquí. Y viene a hablar de moda, viene a hablar de moda, oye, y de un viaje a Dubai que acabas de hacer, estás recién aterrizada. Hola, sí, la verdad que he tenido suerte, estoy con una plataforma de fusión cultural entre cultura, bueno, que pasa por la moda, por todo tipo de arte árabe y española y nos hemos ido a Dubai, sí, a presentar la revista Spanish Arab Fashion y muy bien, muy bien, la verdad, muy bien. Spanish Arab Fashion. Sí, Spanish Arab Fashion, la revista es Spanish Arab Magazine y de lo que se trata, bueno, pues es de unir a través de la moda, la joyería, la cultura, el arte en general, pues los dos mundos, el español y el árabe aquí en Madrid, que también tuvimos un evento el 10 de noviembre y el 20 en Dubai, así que nada, no me quejo, muy bien. Bueno, ¿qué tal en Dubai? Todo es tan fashion como se cuenta, ¿cómo se mueve una mujer por allí? Pues mira, está bastante europeizado, quiero decir con esto que las mujeres, bueno, van vestidas normal, de hecho también se les dio un galardón a mujeres que sobresalen allí, es más difícil, que aquí no nos vamos a engañar, pero bueno, sí que ya no es, digamos, lo que era, ¿no? Una mujer, si quiere, puede estudiar y puede salir adelante, aunque, repito, creo que le sigue costando más que aquí. Bueno, esta tenía que ser mi primera pregunta, porque además me intrigaba lo que había hecho esta mujer en Dubai, pero lo que venimos a presentar hoy, Raquel, es una cita solidaria este mismo sábado a las 9 de la noche en el Casino de Vigo y a favor de Asanoj. Eso es, la Asociación de Niños Oncológicos de Galicia, como sabemos, pues necesitan ayuda para investigación, para todo este tipo de, para esta enfermedad, digamos, y sobre todo los niños para, como siempre, cuando se acercan estas fechas, pues acordarse quizá un poco más de ellos, ¿no? De que no pueden disfrutar, como el resto de los niños, pues las navidades. Cuéntanos cómo va a ser esta gala, porque creo que va a haber mucha moda y alguna sorpresa. Sí, moda, yo siempre vengo rodeada de moda, ya sabes, es mi manera de expresar un poco lo que hago y, bueno, lo que vamos a hacer es un evento en el que va a haber un desfile temático, de hecho se llama desfile Fashion Dolls, Casino de Vigo, y después va a haber desfiles de tiendas de aquí, de la ciudad, de diseñadores, y ese desfile temático, pues lo que vamos a hacer es que una chica maquilladora de aquí de Vigo, una make-up artist, que hace pues maquillaje temático, va a maquillar a unas chicas como muñecas y queremos, bueno, con este pase reivindicar, no quiero contar mucho porque quiero que sea una sorpresa, para que lo veáis después en fotografías, imágenes, pero bueno, queremos reivindicar un poco, pues esta cosa de no perder nuestra niña, el niño que llevamos dentro, ¿no? El tema también de no cosificar a la mujer como una muñeca, o que las niñas tengan que jugar con muñecas, tal, y bueno, también pues el tema de muñecas rotas, de que bueno, no nos podemos olvidar de que, de que bueno, que hay, a veces se nos va un poco la cabeza, ¿no? Y tenemos que tener los pies en el suelo y tal, yo creo que va a estar muy bien. El mundo de la moda es muy complicado en ese aspecto porque las niñas empiezan eso, de niñas a muy corta edad, y Raquel, tú lo sabes bien porque durante todo este tiempo has ido encauzando carreras también en el mundo de la moda, algo con lo que sigues, por cierto. Sí, sigo dando clases, tanto a niños como a adultos y adolescentes, y sí que es verdad que bueno, que nos amparamos mucho en las redes sociales, ya sé que se dice mucho y tal, no nos creamos un personaje a veces que no somos a través de las redes sociales, y mi manera de expresar y de dar las clases ya no es solo que aprendas a posar, que aprendas a sacar tu mejor lado, a que puedas participar en publicidad, en catálogos, sino que una, que mejores en tu seguridad en ti misma, como persona, no que necesites un personaje en redes o en cualquier otro lugar, ¿no? Y bueno, también desmitificar o descosificar un poco ese mundo imagen, ¿no? Para que cada una sea como sea y cada una sepa expresarse como es, este hecho, también de una pequeña parte de interpretación, porque también hago cosillas de interpretación y después publicitarios y tal por Madrid, y bueno, voy aprendiendo, yo todo lo que voy aprendiendo, pues lo voy trasladando, y la verdad que muy contenta. Sí, es cierto que ese tipo de cursos algunas veces sirven, y digo algunas veces, porque no en todas las profesiones las salidas son del 100%, para llegar a trabajar en el mundo de la moda, y otras, pues como muchas veces tomamos clases de teatro también, para aprender a desenvolvernos, ¿no? Y a tener un saber estar en según que otros ámbitos de la vida. Exactamente, y a no amilanarse, tampoco ante las circunstancias o ante alguien que te diga algo, saber cómo reaccionar, el tener siempre el control de tus emociones, ¿no? Más o menos, el lenguaje no verbal, cosas así que, bueno, los niños, es maravilloso con ellos, porque aparte no tienen vergüenza ninguna, y te lo pasas pipa y te enseñan, quizá ellos a veces mucho más de lo que yo les enseño, pero a medida que nos hacemos mayores, nos entra vergüenza, nos entra miedo, nos entra timidez, nos entran inseguridades, ¿no? Y yo, precisamente, que estoy en este mundo en el que todo parece que es maravilloso, en el que todas son guapísimas, en el que todo es espectacular, pues no, ¿no? Hay inseguridades, hay también, cada uno tiene su personalidad, hay que defenderse como una misma, y bueno, dentro de mi granito de arena, pues es un poco lo que explico también en estas clases. Importante forjar esos carácteres, ¿no? Ayer se celebraba el Día Internacional de los Trastornos Alimenticios, y por desgracia, en adolescentes, en niñas jóvenes y sobre todo niñas pendientes de su imagen, que entendemos que en el mundo de la moda y muchos de ellos el porcentaje es elevado. Sí, y es que, claro, estamos un poco como sometidos a eso en general, ¿no? A la apariencia en general. Y sí que la apariencia debe lo único explicar un poco cómo somos, ¿no? Pero no para que busquemos que los demás nos digan, ay, qué guapa, o ay, qué bien vas, o ay, ¿no? Sino para expresarnos como nosotros somos, vayas como vayas, ¿no? Lo que sea que lleves lo vas a defender perfectamente si la persona ve que eres tú. Entonces, principalmente, eso es lo que me gusta. Una de las cosas en Dubai, por ejemplo, que vi, pues es esa superficialidad llevada al extremo, ¿no? Esas mujeres guapas, la verdad que hay que decirlo, pero claro, pues muy retocadas, muy bellas, pero muy retocadas, ¿no? Y la belleza ya no es solo lo exterior, sino también un poco por lo que sepas tú transmitir desde tu interior y lo que los demás ven de ti. Raquel, volvemos al Casino de Vigo, que, bueno, todos los temas son interesantes, pero es cierto, estábamos aquí para hablarte una cita solidaria este sábado a las 9 de la noche, que no hemos hablado de cómo participar y cómo entrar. Pues es muy sencillo, hay que llamar al teléfono del Casino de Vigo, reservar sitio, porque ya se están llenando las localidades, los asientos, es entrada libre, si se agradece una donación que hay en la urna de la entrada a favor de Asanoc y después, bueno, pues disfrutar de este desfile que durará pues una hora y media y en el que participarán pues tiendas de aquí como Monleaf, como la diseñadora Dora Miran Guerreiro, My Vintage Clubs, Príncipesa, que es una tienda nueva que abrió también aquí cerca de Plaza España y Goree African Soul, que es una tienda del centro comercial de Alhase, que es donde está precisamente el casino, que nos ofrece pues moda africana, que también espero que sorprenda mucho y después, bueno, tenemos la suerte de contar con esta chica maquilladora, con Cala Art, que la podéis buscar en Instagram, con Galit Eventos, que será nuestro DJ y con Libertad, que será nuestra fotógrafa. Después tenemos también a Uxori, que es la, bueno, pues esta diseñadora de tiaras y de tocados, que pondrá ese broche al cabello de las modelos en ese pase final de fiesta, que tendremos, cómo no. Raquel, nuestros técnicos, tenéis un mensaje de WhatsApp que me están intentando hablar aquí, no hay forma, vamos a enviar los mensajes por WhatsApp a ver si así nos enteramos. Luego, ¿cómo podemos aportar, Raquel, una vez que estamos allí? Pues mira, hay gente incluso, una tienda de aquí de Vigo, no quiere que la nombre, pero me gustaría, pero bueno, pues ha donado, por ejemplo, directamente al número de cuenta, con lo cual, si queréis donar directamente al número de cuenta de Asanog, también lo podéis hacer, os pasamos el número oficial y después, pues en esa urna ya está puesta, es decir, a partir de ahora, el que vaya al casino, tanto porque vaya al propio casino, como porque pase por allí, puede donar a favor de Asanog y después, pues también habrá sorteos de la gente que compre rifas, por supuesto, lo que se recauda también es para ellos, y en el que habrá sorteos, pues de cenas en el casino, de varias, varias cosillas, varias sorpresas. ¿Cuántos cabemos allí dentro? Pues por aforo creo que se cabra, pues unos 100 o así, luego están las mesas de restaurante, cuando acabe el desfile, el que quiera se puede quedar a cenar, tenemos un chef maravilloso ahí, con cena maravillosa, porque el casino de Vigo, bueno, pues es un sitio en el que además de ser casino, pues se hacen muchos eventos, monólogos, música, y ahora este desfile, que espero que os sorprenda a todo el mundo y que vengáis todos los que podáis, pero llamar ya. Bueno, pues recuerden llamar porque hay que reservar ese espacio y entiendo que habrá representación también de la asociación para poder conocerlos un poco más y saber el trabajo que realizan. Sí, yo presentaré, de hecho, como suelo hacer en los eventos que organizo, y vendrá la presidenta para explicar un poco la labor que hacen con esta asociación, explicar un poco la problemática, que no se nos olvide lo que comentaba antes, de que hay que acordarse de los que no están como nosotros, sanos, ya no solo por el COVID, sino por tantas otras enfermedades, entre ellas el cáncer infantil, tan tremendo. Y bueno, para charlar también un poco con los participantes y con toda la gente que está allí, y espero que lo pasemos muy bien. Raquel Gamayo, como siempre, muchísimas gracias por organizar este tipo de eventos y por acompañarnos en Plato, que ya sabes que es tu casa. Gracias, María, muchísimas gracias de nuevo por verte, es una alegría tremenda para mí, de verdad. Da gusto recuperar colaboradores en este plató y recuperar agenda también. Hoy mismo, en el Sinatra, tenemos miércoles de rock and roll. El grupo será el residente MC4, formado por Roberto Lozano Loza, Andrés Cuña, Óscar Avendaño Pelda y Fran. El invitado esta semana, además, va a ser David Muncresta y la entrada sigue siendo gratuita. La apertura de puertas a las 9 y el concierto a las 9 y media. Y además, quiero preguntarles, ¿teñen que hacer un trámite en el Consello de Vigo? ¿Queren facelo de la forma más asil y rápida posible? Pues, muy debado, tecleen en el seu buscador de internet, sede.vigo.org, pinchen en la página que aparece. Unha vez dentro, no teñen que registrarse. Para acceder, pueden facelo con DNI electrónico o con calquera dos certificados admitidos. También lo pueden facer co sistema clave. Pero, se ainda así resulta lles complicado, a chequen o Consello de Vigo para que lledean de alta como usuario. Así de sinxelo, desde xeito, empezarán a relacionarse co administración local de xeito a xil e seguro, estean onde estean. E a calquera hora do día, as 24 horas, poderán facer todo tipo de gestións, reclamacións, consultas, domiciliacións de pagos, expedicións de certificado, registro e tamén poderán beneficiarse das axudas, fraccionamiento, aplazamento ou excepcións de impostos e taxas municipais e tamén de multas. Ademais, poderán acceder as ofertas de emprego, a convocatoria de subvencións e outra moita información útil. Todo o alcance dun clic dende a súa casa. Así, a sede electrónica do Consello de Vigo aberta as 24 horas do día. Para chegarse a vostedes, non o dubiden, entre na sede electrónica do Consello de Vigo, sede.vigo.org. Vigo, a mellor cidade para vivir, Consello de Vigo. E dito isto, saludamos a Marcos Fernández, do Centro Veterinario Navia. Marcos, que tal? Bienvenido, bien acompañado. Sí, señor. Muy buenas tardes, María. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿a quién traes? Pois traemos a Landra. Ya, 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 no se te acuerdas de ella hace tiempo. Es otra colaboradora, otra conocida de esta casa. Sí. Hoy vino conmigo para, bueno, pues acompañarnos y... Dinos que echaba de menos también el plató. Sí, sí, echaba de menos venir aquí al centro. Bueno, la verdad es que no nos podemos quejar porque Landra siempre se porta estupendamente. En este plató también es cierto porque ya la traías de mayorcita, ¿no? Igual nunca se agobió demasiado con los focos y los cables. Ella es bastante sociable. Aquí está un poco extraña, pero es bastante sociable. Tengo que dar el correo electrónico que no leo, he dado, platoabierto, arroba, televigo.com. Saben que cualquier consulta incluida, consulta a veterinario, puede tener cabida dentro de ese correo electrónico. Y tengo una pregunta para ti, Marcos. Empiezo así ya, soltando. Una espectadora nos dice que su perro tiene miedo a las tormentas. ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Cómo le pueden ayudar? Bueno, esto es muy habitual. En perros, bastante frecuente, se dice más o menos que uno de cada cinco o seis perros tiene este problema de miedo a las tormentas o miedo a los fuegos artificiales o a los disparos, ¿no? A los sonidos un poco, pues, exagerados, ¿no? Y pensemos que ellos tienen un oído mucho más sensible. Entonces, la tormenta o un fuego artificial les asusta mucho más que a una persona, ¿no? Porque lo detectan mucho más fuerte. Y además, las tormentas son acompañadas de cambios de la presión atmosférica que ellos también notan. Y, de hecho, pueden presentirlo antes de que nosotros notemos el cambio de tiempo, ¿no? Lo que tenemos que intentar es, sobre todo, que estén en un sitio tranquilo. Bueno, si sabemos que va a haber tormenta o van a echar los fuegos de una fiesta determinada o de fin de año, ¿no? Que se aproxima, pues, intentemos tenerlos en un sitio donde amortiguemos los sonidos exteriores, cerremos las persianas, las ventanas. Hoy en día, lo hablaba el otro día, hay incluso... Siempre decíamos lo de poner música, ¿no? Para que estén en un ambiente tranquilo, un televisor, para que tengan un sonido más o menos conocido. Y hoy en día, lo curioso es que incluso estas plataformas que hoy en día todos tenemos, ¿no? De música online, ¿no? El Spotify, cualquiera de estas, hay incluso playlist para poner para las mascotas. Ah, sí, ¿no? Música relajante para ellos. Bueno, pues, busquemos un sonido que más o menos les relaje, un entorno conocido, pues, donde suela el perro descansar. Si el perro tiene una guarida hecha allá en casa donde él más o menos se siente seguro, pues, dejemos lo que se esconde allí. Nunca le forcemos a salir de ese escondite, ¿no? Y en casos graves hay incluso que medicarles, ¿no? Hay tratamientos más o menos potentes según, pues, la fobia que le tenga el perro. Porque recordemos que algunos perros están nerviosos y ladran, otros empiezan a tener, pues, movimientos anormales en casa y están como, bueno, pues, muy nerviosos y algunos llegan a escaparse de casa o a escaparse por el balcón de un piso. Nos ha pasado varias veces, ¿no? Y ese es el riesgo de que puedan tener un accidente por culpa de una fobia, ¿no? Como esta. Entiendo que estar con ellos ayuda, ¿no? Si sabemos que va a haber tormenta, no dejarlos solos es importante. El perro de tranquilidad al animal le va a ayudar con las personas conocidas, con un muñeco, con un juguete familiar, con algún premio, algo que les relaje, ¿no? En algún momento un perro se acostumbra a esto, yo qué sé, si viven en Valencia, un perro valenciano, seguramente lo lleve mejor con los fuegos artificiales que uno de los nuestros. Lo mismo que los perros que, pues, habitualmente van a cazar, ¿no? Que a lo mejor al principio, pues, están asustados con los disparos y luego se van acostumbrando. Bueno, pues, hay un periodo de habituación. Pero hay animales que no se habitúan, no lo hacemos bien y al final tienen fobia, ¿no? Y les pasa como a algunas personas. Oye, que soy una maleducada, no me he dado cuenta de que Marcos tendría que haber empezado la sección felicitándote que estáis de aniversario en la clínica hoy mismo. O sea, nunca nos ha coincidido así el día propio. No había coincidido, pero hoy día 1 de diciembre hacemos, pues, 12 más 1, ¿no? 13 años desde que abrimos el centro. Oye, ¿y cómo lo habéis celebrado? ¿O hay comida ahora al salir de aquí? Hoy comida no, porque es un poco difícil el día de semana. Siempre hacemos una comida de fin de año la gente de la empresa, ¿no? De la clínica. La haremos este año, esperemos que la pandemia nos deje reunirnos, pero hoy sí que soplaremos una vela. Ahora, cuando yo salga de aquí, me iré para allí porque haremos una foto tradicional que hacemos todos los años, ¿no? Del aniversario. Bueno, pues, felicidades desde aquí a todo el centro veterinario Navia, que he dicho que seguramente debió haber sido mi primera afirmación o pregunta o sección o subsección en esta sección del programa. Pero bueno, sabes que para mí primero siempre son los espectadores y por ahí comenzamos. Hay cambios también en la nueva ley de protección animal y entre otras cosas habrá que formarse para poder adoptar. Sí, esto se está desvelando poco a poco porque esta nueva ley que se entrará en vigor el año próximo, pues hay varios aspectos que pueden ser más o menos llamativos o incluso a veces conflictivos. Uno de ellos es el de la formación de una persona que quiera adoptar o comprar una mascota, un perro. En parte esto es positivo porque nos puede ayudar a que una persona elija mejor qué tipo de perro puede tener o no, en función de su situación familiar, de sus experiencias y demás. Y que está claro que hay razas que a lo mejor, o tipos de perros que necesitan una persona que tenga una serie de capacidades o aptitudes. Entonces eso puede venir bien, no estaba claro cómo se va a hacer, todavía tampoco está bien definido, pero parece ser que va a ser una formación online y gratuita para cualquier persona, pero que será algo obligatorio. Que cuando uno quiera adoptar un perro, pues que antes pase un pequeño curso de formación para que le oriente un poco. No os parece que puede llegar a ser un escollo, quiero decir, siempre que hablamos de tener un animal de compañía hablamos de compromiso. Evidentemente si hay compromiso y hay una intención además, un curso de una hora, de dos horas a través de internet no debiera ser un escollo, pero hay mucha gente vaga. Sí, hay gente vaga y hay gente que a lo mejor es reacia pasar este tipo de formaciones, pero yo creo que sí que es necesario, sobre todo desde un punto de vista educativo. O sea, que las personas aprendan a que hay diferentes tipos de perros, que no todos estamos preparados para determinadas razas y que algunas razas exigen una serie de cosas que no es lo mismo tener un caniche que tener un rottweiler. Y que la persona que lo vaya a tener esté dispuesta a pasar una serie de trámites que nos obligan y una serie de requisitos que son diferentes en función de cada perro. Te he preguntado por adoptar, pero entiendo que esta formación incluye también a aquellos que quieran comprar un perro. Sí, de hecho va a estar mucho más regulado el tema comercial con los animales, va a haber mucha más regulación en ese sentido. Se habla incluso de que no se va a permitir cruzar perros salvo que tú seas un criador y que seas un profesional de la cría de perros. En parte esto puede venirnos bien también para evitar el excesivo número de camadas que hay cada año, algunas deseadas y otras no, y que al final acaban muchos animales en las protectoras abandonados. Entonces regular la cría creo que sí es necesario, no sé muy bien cómo lo van a hacer porque esto es conflictivo y creo que sí que lo más importante, aunque pocas veces se hace, es que este tipo de normas se adopten después de un consenso con los profesionales del sector. Esto lo hemos hablado aquí otras veces, la ley de protección animal en la comunidad autónoma gallega se aprueba sin tampoco un amplio consenso con los profesionales del sector y con reclamaciones que se hacían que no se tuvieron en cuenta y ahora puede pasar otra vez lo mismo. Ya sabemos que los políticos muchas veces van un poco por un lado y no atienden un poco a los técnicos de la materia. ¿Crees que puede haber nuevas sorpresas? Porque claro, nos dices, la ley la vamos conociendo así poco a poco, ¿no? Seguro que va a haber más sorpresas, como acabamos de tener otra sorpresa desagradable esta semana, lo comentaba el otro día con Jacobo Buceta en la radio, hablando del IVA veterinario, hemos hablado aquí otras veces, nuevamente vuelve a ser una sorpresa, ya no nos coge de sorpresa, pero es una noticia desagradable, ¿no? Que después de tantas reclamaciones del sector, recordemos que la salud de una mascota forma parte de la salud de la familia en la que está y que hoy en día hay más de un 40% de hogares españoles que tienen un perro en su casa y que la salud de ese perro es la salud de esa familia, ¿no? Y bueno, pues el IVA de ese perro, de la salud de ese perro, está agravado con un 21% y otros actos que podríamos considerar, pues como ir a una corrida de toros, está agravado con un 10%, ¿no? Entonces, creemos que es algo que el sector reira reclamando años, que en la última promesa de uno de los partidos que está en el gobierno iba esta bajada del IVA veterinario, hay varios partidos que lo están reclamando, pero nuevamente la ley de presupuestos beta esa bajada del IVA veterinario y seguirá estando en el 21%, que es un IVA de los artículos de lujo, ¿no? Por cierto, hablábamos de adaptar, de comprar a perros, ¿va a incluirse a otros animales considerados domésticos? Pues tampoco lo sabemos, si otros animales domésticos, me imagino que sí va a estar mucho más controlado algún tipo de especies, ¿no? Especies, como hablábamos aquí hace poco, de las especies invasoras y especies, a lo mejor, de animales exóticos que requieran también una serie de, bueno, pues aptitudes para tenerlas, ¿no? Pero en cuanto a gatos no creo que se haga ninguna mención. Oye, hablando de formación, no ya la de los que quieran tener animales de compañía, sino la vuestra que hemos tenido, habéis tenido este fin de semana un curso intensivo basado en citologías. En citologías, sí, un curso, la verdad, muy interesante de citología, que es una técnica que hacemos, bueno, con frecuencia, ¿no? En la clínica y, bueno, por primera vez también fue presencial, ¿no? Llevábamos sin formaciones presenciales, aunque fue una formación mixta, había gente online, había gente que estábamos presencialmente en Madrid, que fue la jornada, y la verdad que fue bastante intensivo, porque fueron, pues, 12 horas, ¿no?, de formación entre sábado y domingo, pero que al final merece la pena, ¿no? Casos prácticos en los que, bueno, ves la realidad de cada caso, ¿no? Te vas a llevar a la entrada, entiendo, para que sople la vela, ¿no? Sí, vas, a ver si sale en la foto, si se porta bien, como está portando aquí, que está muy atenta a la cámara. ¿Qué tal está? Muy bien, está sin ningún problema, ya feliz. Bueno, pues, con felicidad, vamos a despedir a la entrada, y Marcos, a ti también, que no queda otro remedio, y te vamos a despedir por dos semanas, creo, porque el próximo miércoles es festivo, te doy una alegría, te habías dado cuenta. Y haremos puente, o sea que, precisamente, tenemos ahí unos días de descanso. ¿El teléfono de urgencias, quién se lo queda? Se lo vamos a pasar a un compañero. Bueno, pues, felicidad absoluta, entonces, en este puente para vosotros. Muchísimas gracias, de verdad, por venir a tratar de todos estos asuntos. A vosotros, María. Señoras, señores, y a ustedes también, gracias por estar ahí. Les recuerdo nuestro correo electrónico, platoabierto, arroba.televigo.com. Mañana estaremos aquí con ustedes a la misma hora, entre las dos y media y las tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!